Hoy, aquí, en esta plaza, seremos protagonistas de uno de esos enfrentamientos entre el drague hombre, dito del mejor coliseo romano. El espectáculo está asegurado. Recortadores, ¡al ruedo! Número 1, desde Palacio Rubio, Salamanca, Adrián Cívicos. Número 2, desde Villavicencio de los Caballeros, Valladolid, Roberto Vidal. Número 3, desde la cuna del Corte Puro, Medina del Campo, Jonathan Castaño. Bueno, pues ya lo tenemos en el ruedo a este primero, de Eduardo Martín Cilleros. Novillo, alto, bien hecho, cojado, fuerte. Ahí va a ser Adrián, ¡bien! Ahí se lo pegó, por ese pitón izquierdo, Adrián Cívicos. Ahí le rompe, al pitón izquierdo, ¡bien! ¡Exagerado, se lo quedó, se lo pegó, en la vida Vicencio, perfecto Roberto Vidal. El de Cilleros. Ahí lo tienes, Castaño. Ahí va a ser, pitón izquierdo, ¡bien! Ahí se lo quedó, no pasó completamente el novillo, se volvió rapidísimo. Complicado, Castaño. Y resolviendo muy bien la noveleta, claro que sí. ¡Ese trato, bien parado! ¡Exagerado también el de Luciantes, claro que sí! ¡Perfecto, el corte! Ahí está, dejándose ver, el de Palacio de Núñez, ¡bien! ¡Ajustó también perfectamente por ese pitón izquierdo, de la cuna, de la cuna, de la cuna, de la cuna, de la cuna. Primero, no le aprete demasiado, ahí va a ser Robert, ¡bien Roberto! Arriba, Robert, ¡vale! ¡Perfecto, Robert, el corte por ese pitón izquierdo! Complicado este de Cilleros, se vuelve, se queda... ¡Pase! Ahí va a ser Castaño, ¡bien! ¡Se salió de fuera para adentro, perfecto! ¡De medida del campo, resolviendo la noveleta también y ajustando perfectamente! ¡Y con derecho, se distraje un pelín, ¡ay, resuelve perfectamente la noveleta! ¡El de Mucientes, Mario Parrado! ¡De efecto el corte por ese pitón derecho! Ahí está, si mancas, el aplauso y la oración para el Toro Bravo, para el Rey de la Fiesta. Segundo Toro... ...de este primer Toro, perdonen... ¡Vamos a bajar un poquito la música, a ver si quiere entrar! Y ahí está, número 5, jugando en casa, debutante, Edu Cuadrado. Número 6, también de Simancas, David Pastor, el pipa. Número 7, de Simancas también, Rubén Hidalgo. Es su despedida, hoy se nos va uno de los grandes cortadores que ha dado Simancas. Él es Iván Criado Justi. ¡Vamos, ahí está! Número 6, también muy hechos, jugajados. Número 6, ya la que estamos viendo. Esta tarde noche... Ahí está, Edu, ahí va a ser... ¡Bien! ¡Ojo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo se lo quedó! Atentos ahí también los compañeros, ahí va a ser, al pitón derecho, ahí está, pipa y pipa. Ahí se lo quedó. En la mismísima boca de riego, en todo el centro del ruedo. Pitón izquierdo, ahí va a ser, ¡bien! Ahí se lo quedó también. Él de Simancas, perfectamente, puede ser pitón izquierdo. Los cortadores, y ahí está, Iván Criado Justi. Pitón izquierdo, ¡bien, Jutti! Ajustando perfectamente y atentísimo también los compañeros, para evitar ese hilo. Ahí está, claro que sí, Jutti. Pitón derecho, ahí está, Edu, ahí va a ser, ¡bien, Edu! Ahí se lo quedó también a este de Cilleros, por eso. Ahí leo con la cintura, ahí va a ser, al pitón izquierdo, ¡bien, pipa! Decierto el corte de David Pastor, por ese pitón izquierdo. Para cortar, ahí se lo quedó, ¡bien, Jutti! Ahí se lo quedó ahora sí, el de Simancas, con esa torreña que le genera a ceniza, ¡perfecto! Iván Criado Justi. Ahí está, Edu, al pitón derecho, ¡bien, Edu! Perfecto también el corte de Edu Morrado, por ese pitón derecho, el corre exige. Ahí está, hacia el pitón izquierdo, ¡bien! Ahí se lo quedó también Rubén Hidado, por ese pitón izquierdo. Sin dejarse nada del pintero, los cortadores de Simancas. Con media vueltecita, agitándole la cara, ¡bien, Jutti! ¡Perfecto el corte de Iván Criado Justi por ese pitón izquierdo! Exagerado, el de Simancas, como siempre, en su casa. Tremenda la actuación. Que tres rondas, ese aplauso y esa ovación para el rey de la fiesta, para el toro bravo. Se da de nuevo la música. Ahí se fue, por el dorsal, número nueve, que llega desde la flecha, y es Jairo Benito. Número diez, desde Valladolid, ¡Javi García! Número once, es de casa, es de Simancas, debutando, con novillos en su vuelo, Sergio Hidalgo. Viene desde Zaratán, con el dorsal, número doce, Cristian Peñas. ¡Bien, Jairo! ¡Bien, Jairo! ¡Bien, Jairo! ¡Bien, Jairo! En cast de Apanacio Feinternate. ¡Ahí lo tenemos! ¡Al terteo! ¡De esta tarde noche, el encargado! ¡De abrir el pelón! ¡De probarle! ¡De probarle! ¡Se vio la flecha! ¡No me ha ido! ¡Aquí se va muy seria! ¡Fuera de los novillos! ¡Volver a agradecer! ¡Por ese bidón izquierdo! ¡Ahí va, el Jairo! ¡Viene Jairo! ¡Ahí se vio la flecha! ¡Lo hizo bien por ese bidón! ¡Incierro de Filleros! ¡Y sin marcas! ¡Palmas! 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 ¡Palmas, eh! ¡Bien! 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 ¡nymilas!! Danilo, de Coprícula, en el punto y del medio! ¡Y aquí está el pequeño de los dos hermanos! ¡Debutando! ¡Ahí está, Sergio Hidalgo! ¡Mierde! ¡Ahí se va a paró! ¡El debutante! ¡En el circuito! ¡Edsel考ias! ¡segày a Abel le pTFOTE! ¡Por ese bidón derecho! ¡Gracias! ¡Se va a poner a papieroto! ¡Plante compactor! El bíblor de la club, el tercero de Videros, jugando sin motor. Ahí está Jairo, lo cogió corrido. ¡Ahí se vio al izquierdo! ¡Viene Jairo! ¡Ahí se lo ha dado los premios en la flecha! ¡Pase Jami! ¡Bien! ¡Qué bien se lo vio Jami en la partida! ¡Por ese pivón que ha hecho en apenas tres pasitos! ¡Ahí ya rompió el decideros! ¡Ahí va a ser Sergio! ¡Ahí se lo ha hecho! ¡Encuentro! 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 ¡Claro que sí, Sergio! ¡Los piernas! ¡El de Paratán! ¡Vamos por el Cristian! ¡Ahí va a ser! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡El bíblor! ¡El bueno sin motor! ¡El de Paratán! ¡El de Cristian Peñas! ¡Y ahí va a ser! ¡Ahí le arranca! ¡Al pitón izquierdo Jairo! ¡Bien Jairo! ¡Bien! ¡Perfecto Jairo! ¡Resolvió la mapeleta! ¡Cómo se tumba ya! ¡El de Martín Tilleros! ¡Ese pitón izquierdo! ¡Se lo guisa! ¡Y él se lo come! ¡Bien Javi! ¡Ahí se lo quedó! ¡El de Valladolid! ¡El puzgarano por ese pitón derecho! ¡Mucha saliva! ¡Se la está jugando! ¡Se ha quitado! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡De poder a poder! ¡A por él que se va! ¡Ahí le rompe! ¡Ahí va a ser! ¡Pitón derecho! ¡A la vía Sergio! ¡Pitón derecho! ¡Tremendo! ¡El delubmante! ¡Con él clase sobre toda la papeleta! ¡Exagerado! ¡Serge Lago! Palmas, palmas, palmas para el dragán, a por el senador, a por el diantón, por el cielo del club, al vuelo sin votar de Cristian Reyes, y esa opción Cristian Pérez es tuya, al final de la fiesta, al Toro Bravo, se llevó a otras tres rondas, perfecto, esa opción para el Toro Bravo. De Mucientes, Mario Barrado. Siete, Rubén Hidalgo. Once, Sergio Hidalgo. Iván Criado Justini. Ahí lo tenemos, a este imponente Toro de Martín Silleros. Fuerte el novillo, muy cuajado, muy hecho. Este, para la gran final, Dientes, que ya le parte, ahí va a ser Pito Derecho, exagerado. Exagerado de Mucientes, como se lo pegó, como partió el novillo de la final, perfecto. Con media vueltecita, Pito Derecho, bien Rubén. Como se quedó ahí, móvil, Rubén Hidalgo, con apenas pasito y medio. Media vueltecita, Pito Derecho, y se quedó. Ahí se quedó, les imancas, perfecto, por ese pitón derecho. Como se arranca de largo este desfilleros, bien Justi, a ese pitón izquierdo. Perfecto el corte de Iván Criado Justi. Le tomo el terreno al pitón derecho, bien parado. Exagerada la actuación que está guajando el de Mucientes. Ese aplauso para ti, y parado. Palmas, 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 ahí va a ser Rubén. Pitón izquierdo, bien Rubén. Ahí se lo quedó, el de Sibancas, por ese pitón izquierdo. Y recoge también, esa ovación que es tuya. Ese pitón derecho, como es, como es, madre mía. Esa te da, el de los clientes, por ese pitón derecho. Qué bueno, palado. Como se ha ido con todo el novillo de la final, como va a ser increíble. Arranca, pitón izquierdo, bien Rubén. Le exigió ya ahí, este decidiero. Recordemos de nuevo que es tercera ronda. Buenos novillos los que estamos viendo. Resolviendo perfectamente la papeleta del cortador de Sibancas. Perfecto Rubén. El Sergio Hidalgo, al pitón derecho, ahí está el Sergio. Ahí se va a quedar también en todos los medios, en la mismísima boca de riego. Disfrútalo Justi. Palmas, 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 palmas. Ahí se arranca, vitón izquierdo, bien Justi. ¡Sí! ¡Exagerado! ¿Por dónde se le pasó? ¡Iván Criado Justi! Me trae el veredicto. Me trae el veredicto. Me trae el veredicto. El cuarto ya sale por ahí. El de esa medida. Y que por última vez, pisa los tiernos y esco este coso. El cuarto, señor de la casa, es para Iván Criado Justi. ¡Enhorabuena Justi! ¡Enhorabuena Justi! ¡Grande Justi! ¡Grande! 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 Troceos realizados también. Y un gran aficionado cabrino. El recortador, Guillermo Carrasco de Chubas. Que tenemos por aquí en la grada. ¡Once! Sergio Hidalgo, el debutante en el circuito. Es planta tercero de la gran final. ¡Qué gran actuación nos ha dejado en tu debut también! ¡Cuántos sueñan para empezar por primera vez una plaza! Y más, su plaza. Y realizar la actuación como lo que has realizado tú. ¡Mucho mérito! El que tiene Sergio. ¡Siete! Rubén Hidalgo. Ahí está. ¡Enhorabuena Rubén! ¡Por ese segundo puesto! estoy contentivo que tendrá más oportunidades para lanzarse por el equipo y a su hermano también a los que son jóvenes viene desde Cufrientes y el otro de ellos es Mario Barrado ¡Aplausos! ¡Aplausos!